¡Suscríbete al canal! 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 miren esto voy a mostrarles, miren estas calabacitas que bonitas están, están lindas para como uno poner en la pared de 3 dólares también miren que linda que linda está esa que encontramos aquí 3 dólares y el color está bello chicas miren estas que bonitas están estas calabacitas amarillitas a 3 dólares ay chicas perdón, es a 1 dólar que están las punky punky aquí casita fantasma vueltitas cositas así tiradas por allá abajo que no las puedo levantar miren saquitos o bolsitas, esta vale 5 dólares miren esta que chula está chica un saquito lleno de manzana miren esta que bonita está chica está linda miren que bonita está esa que bonita está, está bien vinimos aquí el otro día y miren que lindo está chica, y los otros días pero no estaba completamente eh, arreglado y vinimos hoy de nuevo otra vez porque como no terminamos de hacerlo en los, bueno pues decidimos Estefan y yo que íbamos a venir para acá pero miren que lindo están esos cojines hasta allá miren aquí, oh my god, que lindo está miren que belleza, miren desde aquí como se ve de lindo perdón por la música, aquí hay una bailarina la calabaza vale 8 dólares, así que pueden mirarlo con colores otoñales, estos cojines están a 25 dólares miren esto, que lindo, y a 20 también están aquí están las matas fantasmagóricas y aquí dice que de 30 dólares en adelante están las calabazas y estas decoraciones, miren, que son colores muy de esta temporada lindas, están estas, hay diferentes precios, vamos a ver qué precio tiene esta eh, esa bandejita el otro día le enseñé una de estas que estaba a 25 25 25 y esta calabaza que está aquí Estefan, con cuidado yo creo que está muy rebalosa no hay que levantar, estas están a 25 y estas también están a 25 miren allí miren que linda están estas que colores tan bellos ahora si vamos a ver el precio de una de estas pequeñitas 5 5 dólares, y la más grande 3 13 13 13 dólares que chulo miren aquí, y miren que lindo están estos cojines y estas lámparas, esta vale 35 dólares y la más pequeña 25 25 ok miren aquí, cuantas corchas hay aquí y cosas, pero vamos aquí primero miren todo lo que hay aquí en esta parte de atrás miren esto que linda ya estos los otros días yo les mostré que hay a 13 y esta que está aquí Estefan miren estas tres se sigue utilizando el bambuno miren la foto de este miren aquí, y miren todo esto aquí que bonito está, me encanta dice A3, esta servilleta está muy linda miren, plato de zinc todavía están, todavía están muchos los colores farmhouse, esta tendencia farmhouse au, 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 dijo el perro, miren aquí miren más calabazas, esto está bello, esas que están ahí, plástica Estefanía, cómo está eh, de qué plástica 13 no, esta chiquita están en el envase perdón por la música 5 dólares 5 también, miren metal tan linda miren qué belleza chica miren todo esto, qué belleza tuve que venir para acá hoy chica, lamentable el caso porque no se me pudo dar lo de Losle, miren eh, miren, lo de Losle, no, lo de, lo de Five Love, miren esta hay muchas calabazas con metal ah, miren este lado chica, miren qué bonito está este lado miren hay muchas personas que están decorando solamente con una botellita a color mamella o color de la temporada y ya solamente le están dando un toquecito y ya a esto, miren estas ramas tan bonitas miren aquí hay diferentes precios de los cojines estuvimos viendo, miren, estas cosas que están tan bellas ustedes ven, miren, yo tengo un envase así que lo conseguí en dólares y entonces eso es lo que yo les digo imaginación miren hay de diferentes precios este está están a este está a 25 no, este está a 30 30 dólares es cual que está estos están a 25 los floreros estamos mirando algunas cosas mostrándoles miren estos colores que están en verde y en cuadros hay diferentes cosas miren estos que están bonitos miren este verde se parece a las calabacitas de dólar vean a ver que precio tiene esa se parece a las calabazas así de dólar si mira a ver que precio tiene este chica no tiene el precio miren esto que diferente diseña así más cosas miren que lindo está ese que aquí adelante hay también miren eso está precioso hay muchas cosas hasta allá miren que cosa tan hermosa miren todo tan hermoso chicas miren tan de buen gusto ya yo eso todo eso se lo detallé el otro día miren estas ramas decorativas están a 5 dólares estas están a 25 y las coronas también están a 25 miren allá arriba que bello se ve eso estas están a 25 a 25 estas que están aquí ay Jesús a 5 yo di que a 25 miren esto estas bateas oh my god los gallos locos miren esto miren esto que lindo está esto que parece como un tronco mira a ver qué precio tiene este este ¿cuánto tiene este? no tiene precio tampoco ok y esta mira a ver Stephanie cuánto vale este lamentable el caso no pudimos ver cuánto es el precio del tronco el de ese mismo ¿cuánto tiene? 25 25 y este vale 13 dólares 20 yo le había dicho miren estos velones chicas y vamos a ver si es metal de verdad si y vale 20 20 ok miren cuántos cojines aquí hay de 16 miren que el animal print está de última 20 25 20 35 oh my god miren este que peluchazo que peluchazo este vale 20 pero está lindo me gustó bien el peluchadito así para estar bien cobijadito todo esto hay diferentes precios hay de 60 60 las mesitas están a a 70 80 90 ajá 70 estas que están aquí están lindas miren oye esta música no la queremos ya no vaya y me tumbe en mi vida todo bello por ciento de descuento mira ese que grande a 5 super grande mira esta verde me encantó a 8 a 8 miren esto miren esto miren esto como de chivito ay que de chivito de chivito son esos que están aquí atrás este de cocodrilo y de un tigre tigre y bolsita como de mono todo esto es plástico chicas como el video repetido este es el de hoy y están a 79 centavos están bien hermosos todos estos plásticos miren que bonitos y miren con motivo del mar náutico miren se ve como muy fino como una vajilla muy fina y de todo eso miren y de neto plato miren Gracias. 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 Gracias.